Este es el vicio de tocar. Este cactus coral, que si ustedes con mucho cuidado lo tocan, se darán cuenta que parece una roca. Cuidado. Aquí, aquí así, busquen el centro que no vaya a... Es un cactus coral y tenemos un higuerón, un palma de higo ahí. Y miren cómo son de caprichosos, cómo son de caprichosa naturaleza para propagarse. Miren lo que hacen. Un higo, que es su propio fruto, empieza a generar una serie de pequeñas ramificaciones. Entonces, el que va a propagarlos, coge herramientos de esos y va a hacer una nueva propagación de estos. Tenemos allá candelabros, tenemos higos, tenemos paletas blancas, rosadas y rojas.